Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de Bolivianita Vlogs. Amigos, nos encontramos en el campo, en el huerto, y estamos rodeados de la naturaleza. Estos lugares tan bonitos aquí me traen un bonito recuerdo cuando yo vivía con mi abuelita en el campo. Y hoy quiero traerles una receta de mi abuela. Bueno, también mucha gente sabe cocinar, pero en especial mi abuelita, lo cocinaba en el campo, que es hígado rebozado con pan molido, ensalada de lechuga, tomate, cebolla, la papa huaico, la papa cocida con cáscara, y lo que no puede faltar es nuestra riquísima yajua o salsa picante. Vamos a ir a ver nuestros ingredientes. ¡Vamos! Bueno, aquí tenemos nuestros ingredientes. Aquí tengo hígado de res, papa, lechuga, tomate, cebolla, pan molido. Vamos a necesitar de condimentos un poco... Ah, bueno, los condimentos es a gusto. Yo voy a utilizar un poquito de comino, pimienta. Luego tenemos aquí para nuestra yajua, Yo no he encontrado locoto, vivo en Rubí, en Barcelona, si se encuentra en la ciudad de Locoto. Entonces encontré estos chiles, que también son picantes. Entonces voy a poner este chile y tomate para nuestra yajua. Y vamos a necesitar sal y aceite. Ahora lo que vamos a hacer es ponernos ya a preparar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es lavar nuestras papas muy bien. Hay que lavarlo bien porque ya que vamos a comer, comamos la cascarita. Mi abuelita dice que en la cáscara está el alimento. Nosotros en el campo siempre hemos comido papa con cáscara, pero en alguna comida se pela. A veces las habas tiernitas también se comen con más la cáscara. Una vez que hemos lavado las papas, lo vamos a llevar a hacer cocer porque ya está hirviendo el agua. Aquí estamos cocinando a leña. Entonces el agua ya está hirviendo. Vamos a agregar las papas. También vamos a poner un poquito de sal. Y vamos a tapar y dejar que se cocine. Ahora nos vamos a ir a picar nuestra verdura. Vamos a deshojar la lechuga para luego lavarla de hoja en hoja. Así. La lechuga siempre hay que lavarla bien. Una vez que hemos lavado nuestra lechuga, vamos a picarlo. Vamos a ordenar de hoja en hoja para luego picarlo. Vamos a picarlo de esta manera. Vamos a picarlo de esta manera. Ya hemos picado la cebolla, vamos a reservar así en agua, luego le vamos a dar una aclarada más con otra agua. Lo estoy grabando rápido, amigos, porque estoy en el campo y aquí no tengo luz. Espero que grabe bien. Ahora vamos a ir con el tomate. Vamos a picar en larguitos o como quieran ustedes. Yo lo voy a picar así en larguitos. Bueno, ya tenemos nuestro tomate picado. Vamos a poner a un ladito la cebolla también ya está lavadita. Así vamos a ponerlo. Ahora vamos a lavar nuestros chiles y el tomate y vamos a preparar para molerlo. Y vamos a picarlo trocitos para poder moler más fácil. Uy, que pica. La lechuga será picante. Ya está picado, ya está listo para moler nuestra lechuga o salsa picante. Bueno, vamos a lo siguiente. Aquí tenemos nuestro hígado y lo que vamos a hacer es poner un poco de sal a gusto. Un poquito de pimienta y comino. Esto es comino. Pimienta. Así vamos a condimentar nuestro hígado. Bueno, eso también depende de cada uno. Hay otros que no les gusta el condimento y lo hacen solo con sal. Y así vamos a ir condimentando de uno en uno el hígado. Una vez que ya está condimentado nuestro hígado, vamos a rebozar con pan molido. Vamos a hacerlo así. Bueno, si ustedes gustan, lo van a partir más pequeños. Así, de esta manera. De esta manera también puede engañar a los niños. A veces los niños no quieren comer hígado. Y es bueno que coman. Porque contiene bastante hierro. Que hay que hacerles comer de cualquier manera. Pueda que sea grande, entonces también podemos cortar. Bueno, amigos, tenemos nuestro hígado ya rebozado. Tenemos nuestras ensaladas. Y tenemos preparado para moler nuestra yajua. Ahora vamos a reservar nuestro hígado y la ensalada para luego. Mientras, nos vamos a moler nuestra yajua. Bueno, lo primero que vamos a hacer es moler nuestros chiles. Aquí vamos a agregar un poco de sal. Yo tengo aquí esta piedrita que lo he encontrado aquí y lo he lavado. Y para comer ese delicioso plato, pues no tiene que faltar una deliciosa yajua también. Empezamos a moler. Una vez que el chile ya está molido, agregamos el tomate. Y molemos igualmente. Bueno, nuestra yajua ya está listo. Ahora vamos a retirarlo de aquí a un platito. Uy, está picante. Picantito, picantito. Se siente. Bueno, amigos, ya tenemos listo nuestra yajua. Lo único que falta aquí es quilquiña. Pero aquí no tengo quilquiña. Vamos a lo siguiente. Bueno, amigos, aquí tenemos ya la sartén calentando con aceite. Vamos a revisar nuestras papitas. Ya están nuestras papas. Vamos a retirarlo. Apagamos la hornilla. Ponemos el sartén más aquí. Ponemos a mínimo. Bueno, el sartén ya está caliente. Vamos a sofreír. El hígado no tiene que ser tan cocido. Bueno, depende de ustedes si les gusta muy cocido. Ya vamos a retirar. Bueno, amigos, aquí yo ya lo estoy poniendo la verdura para alinear. Yo lo voy a alinear solo con aceite y sal. Un poco de aceite. Sal a gusto. Si ustedes tienen vinagre, pues lo ponen vinagre. Yo aquí no tengo. Ahora vamos a mezclarlo bien. Bueno, como ya está listo, vamos a servir. Ponemos dos papitas o como gusten. La ensalada. Y aquí vamos a poner el hígado. Así. Un trocito más. Lo que no puede faltar aquí. Nuestra liajuita. Ahí. Y bueno, amigos, es así como me ha salido este riquísimo plato de hígado rebozado con pan molido, ensalada, papahuaico y su liajuita. Este delicioso plato, pues me ha traído recuerdos a mi abuelita cuando yo vivía en el campo. Ella sabía prepararnos así de esta manera y nosotros sabíamos comer muy agradecidos. Bueno, pues amigos, espero que les haya gustado mi forma y mi manera de preparar y que ustedes también puedan prepararse en casa y disfrutar en familia. Bueno, pues ahora lo que toca es probar para saber qué tal me ha salido. Y bueno, amigos, ha llegado el momento de probar este delicioso plato. Yo voy a comer con mi mano porque yo también en el campo comía con mi mano y este plato, pues sí se puede comer con la mano y así sabe más rico. Voy a coger un poco de hígado con un poco de yajua. Mmm, muy rico, muy rico. Un trocito de papa con cáscara porque mi abuelita decía que el alimento está en la cáscara. Así es que a mí no me hace daño comer con la cáscara. Ay, señor, qué comida más rico. Recuerdos, recuerdos de años, de muchos años con mi abuelita. Muy rico, muy delicioso, amigos. Yo seguiré comiendo mi platito. Bueno, pues amigos, hemos llegado a la parte final. No se olviden de suscribirse a mi canal, denle like, compartir mis recetas, activar la campanita para que cada vez que yo suba videos, les notifiquen. Me despido con mucho cariño y besitos para todos. Adiós, amigos. Adiós. Yo voy a seguir comiendo mi platito. Adiós. 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 Adiós.